Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy vamos a repasar rápidamente la actualización que Rockstar ha puesto en GTA V Online esta semana Como siempre nos dirigimos al casino y antes de entrar te quiero recordar que estoy haciendo directos en Twitch Normalmente viernes y sábado, el enlace lo tienes en la descripción por si te quieres unir, por si quieres jugar conmigo Entrando al casino, lo primero que nos vamos a dar cuenta es el nuevo coche de podio que esta semana se trata del Raiden Si no me estoy equivocando creo que sigue Raiden y pues es este bonito coche que fíjate que creo que ni atención le había puesto No se si sea nuevo o no, pero si tu quisieras conseguirlo ya sabes con un simple girito en la parte superior derecha de tu pantalla te voy a dejar el truquito Nos dirigimos al Legendary Motorsport y aquí nos vamos a encontrar con que el Comet S2 Cabrio no nos está en descuento Más bien lo acaban de agregar el día de hoy, así que si lo quisieras tener, lo quisieras tunear pues está en un precio inicial de 1.800.000 dólares Ahora si con los descuentos, primero que nada nos vamos a encontrar con el Ennus Deity Deity, si efectivamente Deity es precioso el coche honestamente, bueno me gusta mucho la estética así como se le ve Aunque personalmente creo que no he tuneado este coche todavía Después nos vamos a encontrar con el Overflute y Morgan y este pasa de 2.100.000 a 1.500.000 700.000, 1.600.000 dólares de descuento, la verdad es que está precioso el coche Creo que se trata de un coche eléctrico, aunque yo no lo he tuneado todavía Un poquito más abajo nos vamos a encontrar con el preciosísimo Taycan y este pasa de 1.500.000 a 900.000 dólares Que te digo hermano, también es otro eléctrico, se trata del Taycan en la vida real si no me estoy equivocando Y estéticamente se me hace precioso el coche Después nos vamos a encontrar con el Canjali y este pasa de 2.900.000 a 1.200.000 Y este pues que te digo, me gusta mucho la torreta que trae encima que creo que le puedes modificar y poner una Railgun Pero se me hace un tanque muy bonito, de hecho me gusta más que el Rhino, ¿sabes? Después nos vamos a encontrar con el Remorque Antiaéreo Este la verdad es que no sé si es que lo puedas tener así en tu garaje No, es que creo que sí o sí tienes que tener comparado a una Insurgent Y este pasa de 1.400.000 a 840.000 dólares Y pues no sé, creo que sí tienes que tener una Insurgent comprada Y hablando de la Insurgent, nos vamos a encontrar con la cerrada Con la esta que viene así completamente blindada Pasa de 807.000 dólares a 450.000 Por ahí de un 40% de descuento te diría yo Y fíjate que también nos vamos a encontrar con el Tanquerino Este pasa de 1.500.000 a 900.000 dólares Personalmente me gusta más el otro que le puedes poner a Railgun Aunque ya sabes, guiño guiño, siempre, siempre ese tanquecito lo puedes conseguir gratis hermano No pagues de más Esta semana te vas a encontrar con que base de misiles, acción ofensiva Y bueno, también las demás, por ejemplo la del búnker O por ejemplo estas de acción ofensiva del 1 al 6 También tienen triple de dinero IRP en el transcurso de esta semana Además, las misiones de contrato La de urbanización del lago Vinewood Creo que esta fue exactamente la misma que la semana pasada Si no mal recuerdo Ya nada más te quiero recordar que estoy haciendo directos en Twitch Normalmente Ya nada más te quiero recordar que estoy haciendo directos en Twitch Normalmente viernes y sábado El enlace lo tienes en la descripción Por si te quieres unir, por si quieres jugar conmigo Pásate por ahí, recuerda que estoy jugando GTA V en PC Para que lo tengas en cuenta Si llegaste a esta parte del video Y yo sé que el video estuvo muchísimo más corto que cualquier otro video Pero es que la verdad hermano Llevo como 26 horas trabajando seguidas Sin parar, sin dormir Sí, comiendo, comiendo así Yendo al baño así Pero sin dormir hermano Así que ya estoy muy muy cansado Y por eso lo estoy diciendo un poquito más corto Pero sí que quería traer el video Si llegaste a esta parte del video Deja en los comentarios una carita así con sueño O el emoji que está durmiendo Y pues te lo agradeceré Y sabré que llegaste a esta parte Muchas gracias Y no digas nada más hermano Y no digas nada más Eso es para comprobar Quién llegó y quién no llegó a esta parte del video Espero te haya gustado Espero te haya servido el video Si fue así ya sabes Dale like, comenta, comparte, suscríbete De verdad que lamento que haya sido tan corto Pero pues la verdad estoy muy muy cansado hermano Ahora sí que sí nos vemos en el próximo video Adiós